San Eduardo Boyacá, gente linda, paisaje encantador, celebra del 2 al 4 de julio sus ferias y fiestas. Segundo Festival de San Pedro, concurso regional de arriería y bueyes de tiro, muestra ganadera, dos eventos tauridos y la presentación de los hermanos Arisa Show y sus caballos parranderos. Cabalgata, humoristas, presentación de banda fiesta, banda parranda y los signos orquesta. Danzas, parrando llanero con Villa Mil Torres y Virginia Rocha. Invitan Alcaldía, Consejo Municipal y Corporación Arrieros de San Eduardo. San Eduardo Boyacá, gente linda, paisaje encantador, celebra del 2 al 4 de julio sus ferias y fiestas. Segundo Festival de San Pedro, concurso regional de arriería y bueyes de tiro, muestra ganadera, dos eventos tauridos y la presentación de los hermanos Arisa Show y sus caballos parranderos. Cabalgata, humoristas, presentación de banda fiesta, banda parranda y los signos orquesta. Danzas, parrando llanero con Villa Mil Torres y Virginia Rocha. Invitan Alcaldía, Consejo Municipal y Corporación Arrieros de San Eduardo. ¡Gracias!